El helado además de refrescante es alimento y placer En verano que no le falte el helado Helados valencianos En Fernanúñez En la calle San Sebastián número 3 Y Veracruz número 1 Gran surtido de copas, líquidos y tartas También le ofrecemos en helados valencianos helados sin azúcar Helados valencianos en Fernanúñez Y no olvide, el helado además de refrescante es alimento y placer Helados valencianos Helados valencianos en Fernanúñez Helados valencianos en Fernanúñez Helados valencianos en Fernanúñez